El titular de la Cancillería rusa le manda una fuerte advertencia a Washington por las acciones que está realizando para desestabilizar países de Medio Oriente. La jugada puede salir muy mal en muy poco tiempo. En el marco de su gira por distintos países de esa región, Lavrov le dirigió fuertes palabras a las acciones del gobierno estadounidense. El tiempo de hacer lo que quiera con total impunidad está llegando a su fin, y de tanto jugar con fuego se puede quemar. Los detalles a continuación. En las últimas horas, el canciller ruso, Sergei Lavrov, expresó que el gobierno de Joe Biden sigue jugando con fuego en Siria al fomentar el separatismo kurdo, situación que trae inestabilidad a ese país y vecinos como Turquía e Irak. Nuestros colegas estadounidenses siguen jugando con fuego, alentando el separatismo kurdo de todas las formas posibles, ignorando, entre otras cosas, la integridad territorial de la República Árabe Siria, así expresó Lavrov. El canciller ruso dijo estas palabras durante una conferencia de prensa junto a su par iraquí, Faud Hossein, en la ciudad de Bagdad. Allí mantuvo conversaciones para reforzar las relaciones entre ese país y Moscú. Para el diplomático ruso, las acciones de Washington en Siria suponen un gran peligro no solo para Siria, sino también para países como Turquía e Irak, quienes comparten frontera donde se focalizan los grupos separatistas alentados por el tío Sam. Recordemos que desde 2014, Estados Unidos lleva adelante en esa región una operación militar, supuestamente con el objetivo de acabar con el grupo ISIS. Sin embargo, en Irak tienen permiso del gobierno, pero en Siria actúan sin autorización. Las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, controlan la mayor parte de las provincias sirias de Asaka y Raqqa y ciertas poblaciones de la provincia de Alepo y Deir Esor, en el apoyo de los militares estadounidenses. Estas regiones sirias controladas por los grupos apoyados por Estados Unidos mantienen un control autónomo del gobierno de Bayar al-Assad, pero la administración siria no reconoce esta situación y Washington lleva a cabo un saqueo descarado de los recursos controlados allí. Esta región de Siria es reconocida mundialmente por tener la mayor parte de la producción petrolera de ese país. Desde hace ya varios meses se conoce cómo la administración de Biden está saqueando el petróleo en camiones cisterna. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones directamente criminales de distinta índole. Los intentos de resolución del conflicto siguen, actualmente, dos vías diplomáticas, una a través de la plataforma de Ginebra con el auspicio de la ONU y otra en la plataforma de Astana con el apoyo de Rusia e Irán. Gran parte de los esfuerzos se centran en la resolución de la crisis política y la gestión de miles de desplazados y refugiados del conflicto. Mientras tanto, Washington no ha hecho más que saquear los recursos del país y mantener a esos grupos armados. Debido a la complejidad de la situación, el canciller Lavrov destacó que es imprescindible para los países de esa región mantener lazos alternativos estrechos, ante la indiferencia de las potencias hegemónicas occidentales. Las sanciones que la Casa Blanca y la Unión Europea han impuesto a Rusia han demostrado ser más perjudiciales para el resto del mundo bajo la esfera de influencia de Washington y Bruselas que para la propia Rusia. Por esa razón es importante mantener una relación cada vez más estrecha entre los países que están sufriendo el impacto de esta política agresiva sin sentido y combatir los efectos afianzando un nuevo eje de poder. En este sentido, el canciller Lavrov destacó que las inversiones rusas en Irak son un gran paso en esa dirección. Esta es una forma de lograr cada vez más independencia de las relaciones subordinadas a las potencias occidentales. En el contexto de las restricciones ilegales impuestas por los estadounidenses y sus estados satélites, es crucial proteger las relaciones económicas legítimas de la presión ilegal de Occidente, así anunció Lavrov. Rusia ya invirtió más de 13.000 millones de dólares en la economía iraquí, y según el ministro ruso, teniendo en cuenta la experiencia positiva de cooperación con Irak, no hay duda de que los representantes rusos buscarán afianzar sus intereses con Irak. En este sentido, la cancillería rusa considera que debido a las relaciones previas con Irak, siempre se encontrará una manera de resolver diferencias y encontrar soluciones mutuamente aceptables, en concordancia con los intereses de ambas naciones. En este contexto, cobra aún más sentido la intervención militar estadounidense en la región kurda. Mantiene a tres países con una amenaza latente y generando inestabilidad, utilizando a Irak como base de apoyo para sus tropas y salida al mar. De esta manera, Biden utiliza a los grupos étnicos que buscan algún tipo de reivindicación como grupo de choque para desestabilizar a los países que no le rinden pleitesía a la Casa Blanca, como lo hizo en su momento en Afganistán. Sin el apoyo del gobierno de Irak, el cual se encuentra bajo la tutela militar del tío Sam, el gobierno estadounidense se le haría muy difícil poder mantener sus posiciones que le permiten saquear los recursos de Siria. Por esta razón, para Moscú, es fundamental que los países de la región empiecen a pensar como un bloque donde las diferencias entre los países se puedan resolver de manera más eficaz y directa. Las actuales diferencias entre Turquía y Siria se deben precisamente al accionar de los grupos kurdos financiados por Estados Unidos. La estrategia de la Casa Blanca es dividir y generar discordia entre las naciones para controlarlas más fácilmente. Sin embargo, Lavrov ya le dio la advertencia y le dijo que jugar con fuego en Siria puede costarle muy caro a Washington. Si Irak, Turquía y Siria se unen para enfrentar ese problema común, Washington tiene las horas contadas en Medio Oriente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.